Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Diana Muñoz. En este nuevo tutorial les quiero enseñar a hacer o a cortar imágenes dentro de Canva con formas divertidas. Dentro de estas formas divertidas que les quiero enseñar, quiero enseñarles cómo cortar fotos o imágenes en formas de letras. Entonces, este es un tutorial muy chévere y yo pienso que pueden hacer cosas muy, muy, muy divertidas y también con un toque bien profesional. Entonces, ahora sí, vamos a mi pantalla y les muestro cómo es que se hace todo esto. Bueno, entonces, en este caso lo que voy a hacer es crear un tamaño de presentación. Ustedes obviamente pueden elegir el tamaño que les convenga para el diseño que ustedes quieren crear. Y, bueno, en este caso voy a seleccionar el fondo y seleccionar como un color oscurito para lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, como un casi negro. Y ahora voy a ir a Google y lo que voy a hacer es buscar una imagen de Grady Ems. Pues ustedes pueden elegir lo que ustedes quieran. Yo en este caso pues como que tengo algo en la cabeza a ver si es que me sale. Voy a guardar esta imagen. Y luego pues voy a tomar esta imagen que acabé de descargar y la voy a simplemente arrastrar acá dentro de mi Canva. Y, bueno, sí, como les dije, ustedes pueden utilizar fotos, lo que ustedes deseen. Entonces, luego lo que voy a hacer es buscar estos marcos especiales para poder cortar mis imágenes dentro de Canva. Entonces, lo que voy a hacer es buscar en inglés porque ya busqué en español y no me aparecen estos marcos especiales. Yo ya les había contado que Canva pienso que le pone como unas palabras claves a todos estos elementos y mayormente las nombran pues con las palabras claves en inglés y cuando uno las busca en español hay veces que funciona, hay veces que no funcionan. Cuando uno busca por elementos, pues si haces funciona, haces no. Entonces, en este caso, para ir a la fija voy a buscar en inglés. Entonces voy a buscar Letter Frame. Los marcos se llaman Frame. Y pues yo quiero buscar específicamente letras. Y para que me aparezcan, les voy a mostrar Letter Frame. Entonces, a mí me aparece esto y me aparece un montón de como de otros elementos. Pero si la meto acá, entre Letter Frame, le meto como una letra. Ahí ya solamente me aparecen los marcos en forma de letras. Entonces, voy a buscar, la otra vez había buscado por T. Y pienso que me habían aparecido muchas más. Bueno, entonces yo busqué Letter T Frame y ahí me aparecieron todas estas. Entonces, en este caso, voy a seleccionar todas las letras y voy a dejar que todas se ajusten al medio automáticamente. En este caso, voy a escribir mi nombre para el ejercicio, ¿por qué no? Y ahora lo que hago es selecciono todas las letras. Me aseguro como que de seleccionar todas. Y las vuelvo pequeñitas. Ahora, pues estoy segura de que todas tienen exactamente el mismo tamaño. Porque si uno hace esto, como de seleccionar una letra, la vuelve pequeña. Luego toma la otra, la vuelve pequeña. Es muy posible que todas las letras no salgan de diferente tamaño. Entonces, las selecciono todas y ahí sí empiezo a separar las letras. Y listo. Entonces, ahí quedó mi nombre. Como que más o menos intento darle un mismo espaciado. Pero pues como uno no es perfecto, lo que voy a hacer es ir a la posición y espaciar uniformemente horizontal. Entonces, todos estos espacios entre las letras ahora es idéntico. Y para asegurarnos de que todas están como bien alineadas, no falta que de pronto cuando las separamos se nos desviaron. Vamos a dar clic acá en abajo. Listo. Entonces, ahí ya tenemos nuestro nombre o palabra, lo que ustedes quieran. Y nos vamos acá en los archivos subidos. Si es que ustedes utilizaron un... Quieren utilizar una foto que subieron a Canva. Entonces, bueno, como yo les había mostrado, si quieren pueden utilizar una foto, cualquiera. Y lo único que tienen que hacer es tomar la imagen y arrastrarla hasta dentro de una de estas letras. Entonces, yo voy a utilizar el mismo degradé para cada una de estas letras. Y así, pues me queda como el nombre o la palabra con un efecto como más interesante, digamos. Entonces, pues si nada, es como un efecto diferente. Bueno, ustedes pueden jugar con el color del fondo, a ver qué les queda más interesante. Otra cosa también, aparte de estas letras, quiero mostrarles acá dentro de elementos. Si borramos acá, quitamos como la búsqueda que habíamos hecho y nos vamos a marcos. Damos clic acá en todo. Y vamos a encontrar un montón de otros marcos diferentes y con formas súper chéveres que podemos usar. Entonces, como un ejemplo rápido, vamos a tomar esta. Vamos a tomar estos computadores y estos celulares que son nuevos. Estos los subió Canva hace poquito y, uff, a mí me parece increíble porque yo antes utilizaba mucho celulares y computadores. Pero siempre me tocaba como usarlo como imagen y luego encima poner otra imagen. Pero ahora te corta todo, pues con este efecto de marco, te corta la imagen perfecto, perfecto. Entonces, les quiero hacer acá una demostración con diferentes marcos para que ustedes se emocionen y vayan luego a Canva a probarlas ustedes mismos. Entonces, yo me voy acá y les muestro con mis fotos. Entonces, solamente agarro la foto y la meto acá dentro del marco. Entonces, vamos a ver qué más hay por acá. Digamos, esta imagen que es como de un video. Yo tenía por acá unas capturas de pantalla de mi celular. No sé, de pronto una imagen de estas. Ah, sí. Entonces, digamos, acá en este caso, si ven que se cortó un poquito. Bueno, sí, ahí como que ustedes tienen que mirar si la imagen no les conviene. Pues la cambian o también la pueden mover así un poquito. Bueno, ustedes miran. Obviamente, como que intenten elegir imágenes que se ajusten bien al marco. Digamos, acá la imagen, como el punto focal estaba en la derecha y este marco no es el mejor. Entonces, o cambiar de marco o cambiar de imagen. Igual, si la quieren mover, pueden dar doble clic y situar la imagen como les convenga mejor o también la pueden agrandar. Bueno, ustedes pueden hacer ahí como diferentes cositas. Y por último, esta. También me gusta mucho como ese estilo así como cortado, como rasgado, ¿no? Como papel rasgado. Entonces, pues nada, sí, esos eran como los efectos y los cortes divertidos que les quería enseñar hoy. Canva es súper interesante, en serio, que si uno se mete y se mete y se mete, encuentra un montón de elementos y cosas súper divertidas para crear diseños profesionales sin saber nada de diseño. Y bueno, ya esto era todo por el día de hoy. Espero que en serio les haya gustado este tutorial. Si les interesa compartirlo con sus colegas o con sus amigos, siéntanse libres de compartir este video si les gustó. Y si quieren aprender un poquito más de Canva, otros trucos y tips, acuérdense que yo tengo otros videos que también les puede interesar. Entonces, no siendo más, ahora sí, me despido y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete!